Con todo y lluvia, expolicías intermunicipales que conformaban la coordinación regional que agrupaba a los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozoleacaque y Nanchital, se manifestaron a las afueras del C4, con sede en Cozoleacaque, Veracruz. Los expolicías exigían al Instituto de Pensiones del Estado que les reembolse lo equiparado a los años en los que cotizaron para este instituto y que presuntamente este no quiere reconocer sino hasta que el pensionado fallezca. Pero los expolicías buscan que sea antes que puedan ver los frutos de sus respectivos descuentos que sufrieron en sus salarios. En algunos casos se trata de cinco años en que los policías pagaron al Instituto de Pensiones del Estado. Los manifestantes piden solamente lo justo al IPE. Cada quincena, con quincena nos contaban una parte que iba al Instituto de Pensiones del Estado. Ahorita dejamos de pertener al Estado y pues yo pienso que ya muchos pasamos de 40 años, ya no tenemos posibilidad de ingresar a alguna área del Estado. Yo creo que nos hablan en el IPE que cuando nos muéramos nuestras esposas, pero yo creo que es algo incongruente en el sentido porque de luego se desprende de nosotros, pues también nosotros yo creo que ya no queremos saber nada del Estado. Entonces lo más justo es, yo creo que nos devuelvan y nos embolsen el dinero de años de trabajo, de arreglar la vida, de trabajar para la seguridad del Estado, como para que ahorita injustamente pues nos digan que no nos pueden devolver nada, no hasta que nos muéramos. Luego de una reunión que en personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en las instalaciones del C4, se logró elaborar una minuta de acuerdo entre las partes y esto fue lo que se acordó en dicho documento que fue dirigido al gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa. Que el Instituto de Pensiones del Estado, IPE, nos adeuda la devolución de cuotas aportadas en este renglón, le pedimos de instrucciones, de instrucciones al responsable de esta dependencia para estas no sean devueltas o cubiertas de manera total e inmediata. Básicamente es el que las personas estuvieron aquí con las gentes de política regional ahora sí que van a levantar las peticiones que ellos están solicitando, se las van a hacer llegar al señor gobernador del Estado. Nosotros como área de seguridad pública inmediatamente vamos a tratar de atender cada una de las peticiones que están haciendo. Mi obligación es inmediatamente remitir esto a mis superiores para que ellos tengan conocimiento. Para TBS Noticias, tvsureste.com